El 26 de mayo de 2015, el Presidente de la República de Colombia, basándose en la simplificación y compilación del Estatuto Interno del Trabajo, pide el Decreto Único Reglamentario Nº 1072. En este, el único artículo existente habla sobre el Ministerio del Trabajo. Lo pone como la cabeza del sector trabajo, en donde él formula la base, el ideal y sus derechos y deberes como un trabajo decente. En el nombre de los comisiones e institutos reglamentados por el Ministerio del Trabajo, uno es la Comisión de Concepción y Políticas Salariales y Laborales, el otro es la Comisión Intersectorial por la Gestión de la Economía Solidaria, la Comisión Intersectorial para Promover la Formalización del Trabajo Decente en el Sector Público, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, el Consejo Nacional de Mitigación al Desempleo, la Comisión de la Calidad de Formación para el Trabajo, el Consejo Superior de Subsidios Familiar, el Consejo Nacional de Economía Solidaria y el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador. En este encontramos el Sector Descentralizado, título 1, Entidades Ascrites. En este encontramos el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, encontramos la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Empleo, la Superintendencia de Subsidio Familiar y las Juntas Regionales y Nacionales de Calificación. En el título 2 encontramos Entidades Vinculadas, en donde se encuentra la Administradora Colombiana de Pensiones con Pensiones. Título 3, Organismos de Articulación Sectorial, en él encontramos la Red de Comités y Seguridad de Salud en el Trabajo, la Red Nacional de Formalización Laboral y la Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo. Título 4, Fondos Especiales, en el que encontramos los fondos emprendedores. Título 2, Régimen, Reglamento del Sector Trabajo. Parte 1, Disposiciones Generales. Título 1, Objeto y Ámbito de la Aplicación. El objeto es compilar la normativa vigente del sector trabajo. La aplicación es porque aplican todas las entidades del sector trabajo, las relaciones jurídicas de vínculos laborales y las personas que intervienen en ellas. El objeto es el objeto de vínculos laborales y la reservación física de vínculos laborales. ¿Tú sabes cuándo son las vacaciones? Mira, lo primero que me interrido es que son 15 días hábiles de vacaciones. Sí, yo no las quisiera tomar estas de este año y no el siguiente que es tu viaje con la familia de mi esposa. Sí, eso es un problema. Mira, lo primero es que vaya a hablar con la jefe y déjame su presente. ¿Será que si él puede? Voy a ir a hablar, a ver. Buenas tardes jefe, permiso. Buenas tardes, señora José. Jefe, es que la verdad tenía una pequeña nada sobre las vacaciones que debo tomar este año, porque quisiera como aplazarlas para el siguiente porque tengo un viaje con mi esposo. A ver, de acuerdo a la sección 2 del decreto 1072, que habla de las vacaciones, son 15 días hábiles. Lo que podemos hacer es que se tome 6 días obligatorios y del restante se lo acumula para los años posteriores. O sea que obligatoriamente tengo que tomar 6 días de vacaciones. Sí, señor. Se toma este año los 6 días y en los años siguientes, hasta 2 años, se le puede hacer lo de los días restantes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que estemos bien, señor. Paola, imagínate que el trabajador Ordoñez vino a preguntarme con respecto a las sesantías en la liquidación que él tiene. ¿Cómo sería eso? Bueno, el trabajador está informado del fondo de sus sesantías, ¿cierto? Sí, yo espero que sí. Entonces, para poderlo liquidar, tienes que tener en cuenta primero el sueldo del trabajador. Si es variable, entonces si el trabajador tiene un sueldo variable, lo que tienes que hacer es mirar cuánto tiempo ha prestado el servicio y con él sacar un promedio de sus salarios. Ya si el trabajador quiere, o sea, en el momento las sesantías, las necesita para allá y necesita un préstamo, o necesita pagar de sus sesantías, solamente se le pueden dar si es para cuestiones de vivienda. Si necesita adquirir una vivienda o necesita adquirir un lote o algo parecido. Para calcular los intereses de las sesantías, tienes que calcular el 12% que recibe el trabajador sobre el sueldo que recibe el trabajador a final de año. O ya sea, pues ya sea que el trabajador le haces o por qué el trabajador se quiere retirar. Y ya para liquidarle, pagarle sus sesantías y sus intereses, entonces tienes que tomar desde su fecha de inicio hasta la fecha ya en la que vaya a terminar y ya se vaya a retirar. En la que ha prestado el servicio. Ok, muchas gracias, mi madre. Buenas tardes, doctor. Buenas, joven, ¿cómo estás? Vengo por la meditación de trabajo. Así, señor. Espera un momentico, tome asiento, por favor. Gracias. Mientras busco acá la camisa, la linterna. Aquí está. ¿Ordoña, es verdad? Sí, sí. Mira, te hago aquí entrega de las botas, una casaca y una linterna. Ah, Dios mío. Entonces, me hace el favor y me firma aquí, por favor. Quiero que tengas en cuenta de que si en algún caso es que se te pierda o algo así, no te podré volver a dotar los implementos. Ya nos exigimos de eso, ya es problema tuyo. Y te lo volveríamos a dar en un año. Entonces, lo guardarás bien y con mucho cuidado. ¿Listo? Ah, bien, entendido. Listo. Muchas gracias. Entonces, ya el lunes comenzamos. Listo, gracias. Salud. La sección 3 del decreto 1072 de 2015 nos habla de las normas laborales relacionadas con determinados trabajadores y empleados a bordo de buques de bandera colombiana en servicio internacional. Campo de aplicación. Las disposiciones de la presente sección rigen para todas las personas empleadas a bordo de buques de bandera colombiana en servicio internacional, con excepción de las que no trabajen en dichos buques más que durante su permanencia en puerto. La presente sección no se aplica a los buques del estado que no estén dedicados al comercio, a los buques dedicados al caotaje nacional, a los yates de recreo, a las embarcaciones comprendidas en la denominación de la ley. La licencia de navegación expedida por la dirección general marítima es el documento que garantiza la idoneidad para desempeñar un cargo determinado a bordo por parte de la gente de mar, al fin de permitir que la gente de mar conozca la naturaleza y alcance de sus derechos y obligaciones y se puedan informar a bordo de manera precisa. Sobre las condiciones de empleo, se fijarán las cláusulas de reglamento interno de trabajo en dos sitios fácilmente accesibles al contrato independientemente de su duración. El contrato de enrolamiento que se celebre por un viaje por duración determinada o por duración indeterminada queda legalmente terminado en los casos siguientes. 1. Mutuo consentimiento de las partes 2. Fallecimiento del marino 3. Pérdida o incapacidad absoluta del buque para la navegación 4. Suspensión del servicio del buque por falta de utilización del mismo siempre que dicha suspensión sea mayor de 90 días. Mira aquí hay algo, un trabajo de madres comunitarias. Llama de una vez. ¿Nomé el número? 524 1202 Aló, buenas tardes. Querías dar la información sobre las madres comunitarias. ¿A qué horas podemos ir por toda la información? ¿Mañana? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Qué te dijeron? Mañana al mediodía. Buenas tardes. Hola, buena tarde. ¿Venimos por las madres comunitarias? Sí, señora, que sigan, ¿cómo no? Gracias. Bueno, les quiero contar que esta entidad, a esta entidad, pues de programas de usuarios comunitarios ustedes van a prestar el servicio. Y estarán legalmente constituidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que ustedes deben cumplir con los lineamientos que esto nos establece. Por favor, y se les recomienda a inicio del trabajo, es que cumplan con estos para que ellos nos van a estar inspeccionando todo el tiempo para que se garantice y que ustedes pueden tener excelente servicio. ¿Hay algún problema con que no estemos capacitados? No, no, porque el Ministerio del Trabajo se va a encargar de las formas a ustedes y les va a dar capacitaciones e instrumentos pedagógicos para que ustedes den la mejor visita. Entonces, en cualquier momento, pueden venir e inscribirse. Muchas gracias. Les estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, Doña Kelly. Buenas tardes, señor. Doña Kelly, la verdad que estamos inconformes con la directiva del sindicato y pues no nos parece justo o no nos parece que estemos bien representados por ellos. No sé si usted nos puede dar una solución. Bueno, entonces, ese cambio debe ser comunicado por escrito y será presentado por el presidente por unos documentos. ¿Qué documentos serían? Bueno, los documentos serían una alta elección que estaría suscrita por el Secretario General de la Organización Sindical, un listado firme y la nómina de los directivos y los nombres, nombres, documentos de identidad y los cargos que estos ocupan. Tengo entendido que esto será por votación, ¿verdad? Ya después, el Ministerio de Trabajo lo que nos hace es poner un funcionario para presentar este cambio a él y lo estudiará por 10 días hábiles y dependiendo de eso, si lo acepta o no. En caso tal de que no lo acepte, pues enviará con las debidas correcciones para que ustedes hagan el cambio y así puede establecer el nuevo sindicato. ¿Entendido? Muchísimas gracias, doña Kelly. Muchas gracias. Empleado público, persona con vínculo laboral, legal y reglamentario a la que se le aplica este capítulo. Condiciones de empleo, son los aspectos propios de la relación laboral de los empleados públicos. Autoridades públicas complementarias, son las investidas por la Constitución Política y la ley de atribuciones en materia de fijación de condiciones de empleo. Negociación es el proceso de negociación entre los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de una parte y de otra, la entidad empleadora y la autoridad competente para fijar las condiciones de empleo y regular las relaciones de esta naturaleza entre la administración pública y sus organizaciones sindicales, susceptibles de negociación y concertación de conformidad, lo señalado en el presente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!